hola mis dos cómo están venidas al canal bueno aquí les traigo otra serie esta vez es inspirado en moana así que es un maquillaje fantasía y no es para ir al mercado ni a comprar pan así que comenzamos voy a estar utilizando esta paleta o shun que como pueden ver tiene un color como café y lo vamos a aplicar con una brocha grande y suelta y vamos a marcar lo que es la cuenca este color pigmenta bastante así que vamos a aplicarlo de poco en poco luego vamos a estar utilizando esta paleta de jeffree star y voy a tomar este color que es más oscuro y le vamos a dar como que un poquito de profundidad a la cuenca ahora con el corrector y con la base o con base también vamos a hacer un cat crease casi completo pero como pueden ver la parte de afuera hice como un rabito esto nos va a servir para luego después hacer nuestro delineado rellenamos solamente hasta la mitad usaré el mismo la paleta de 8 vamos a utilizar el tono naranja primero lo vamos a aplicar a la parte en la parte de adentro del párpado móvil y luego el otro color lo vamos a aplicar hacia afuera ahora vamos a utilizar dos delineadores uno blanco y uno negro como pueden ver comencé con el negro así que esa parte no se pudo grabar la verdad que no se puede grabar no me di cuenta así que disculpen hice la mitad negro y la otra partecita como pueden ver que lo marqué con el corrector me sirvió como guía para hacer el delineado blanco ahora vamos a hacer un delineado dorado con este hidro shadow que es de la splash y esto lo vamos a aplicar con una brochita más delgada para poder realizar nuestro delineado y y bueno como es un look fantasía quise hacer lo que es el collar de Moana así que vamos a utilizar también estos delineadores que son mate que son de la splash también y vamos a hacer lo que es el collar y 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